Yo si soy ese cantautor que de mejor se identifica Porque canto de mi autoría carnaval pa' Zajiquirpa El que cargo un par de gallos dibujado en las camisas Y aquí estampado a mi nombre con palabras bien escritas Gravé con Lely Requena dos veces ajilaíta Cuando vi José Manuel, los músicos bellavistas Con el negro Jaime Castillo, el que me acompaña ahorita Porque cuando me emparrando tiro verso y tengo chispa Mi orgullo de ser dianero, esto nadie me lo quita Nunca me falta un sombrero y una gota nuevecita Mi sombrero para mí es mi prenda favorita Mientras más me lo acomodo, mis coplas se multiplican Con una pa' que billete y esta garganta clarita No hay músico que me apure, ni coplero que me grita Cuando una mujer me gusta la pico de corbatica Soy como el gallo español que baraja cuando lo pica Me la paso sabaneando de sarasa la ceibita Estero de rabanito, loma de la cocuicita De Santa María, la araña, de Morichito, la quinta Pueblito de Manila, alcune, muchachas bonitas Mi caballo soy lo negro que camina en las uñitas De esos que tumbara el toro de la vuelta, cerchitica Compito con los hitriagas, los bailientes y los gamarritas Con mi primo Pedro Ofe, Miguel Ortega y Maltica Me gustan cuatro tomoros que dan las notas claritas En las notas que se inspiran sermosa y pasuritas Yo me inspiro en la sabana del Socorro Santarrita Te llevo en mi corazón preciosa tierra bendita Porque defiendo lo nuestro, me dicen regionalista Dichosos son los lluvianos que le cantan a la chinita Yo le canto a mi llanura diestra, televidecista Porque yo soy un coplero de ritmo, de verso y tipa Yo le canto a mi llanura de ritmo, de verso y tipa Yo le canto a mi llanura diestra, televidecista